Buenos días, estas campañas que adelanta la Administración Municipal de Girón junto a la Policía busca seguir llamando la atención de todos los jóvenes para que eviten seguir en las drogas. Niños y jóvenes del municipio de Girón siguen participando de estas jornadas donde pueden conocer cuáles son los peligros que traen las drogas. La idea es que los jóvenes se concienticen del problema de las drogas. Esta actividad está enfatizada por la población muy vulnerable, principalmente estudiantes. Sabemos la problemática grande que hay aquí en este municipio y en toda el área metropolitana de Bucaramanga de consumo de drogas en jóvenes. La Administración Municipal junto a la Policía esperan seguir llevando este mensaje a más y más jóvenes con el fin de que se alejen de este flagelo. Entonces hemos traído hoy la ciudadela de prevención que consta de cinco módulos donde están los órganos como los pulmones, el corazón y el cerebro y donde se le explica a los jóvenes los daños que hacen las drogas a estos órganos que son los principales de nuestro cuerpo. Los niños y jóvenes que han participado de estas jornadas han recibido con gran aceptación el mensaje que llega a todos ellos por medio de la policía. Bueno, hay que tener en cuenta que esa campaña se extenderá por diferentes colegios del municipio para lograr llegar a todos los jóvenes de esta ciudad. Esta es toda la información. Hasta el momento, continúen ustedes con más noticias en estudio y muy buenos días.